Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. En esta institución estoy trabajando en un programa internacional de la Fundación Viejo de Francia, llamado Escuela de Cultura Sostenible. Y queríamos ver si nos podía facilitar una información de si ustedes reciclan. ¿Y qué se dirán todo? Ustedes en su actividad comercial de lo que producen como desechos, reciclan algo. El plástico, con la madura y la comida. ¿Por qué es importante reciclar? Exactamente, porque tanto en los calles tienen menos madura, como en la unidad también. ¿Qué hacen con los desechos? Los ejercicios de comida se los llevan para banal. Algunas villas que tienen paz, dulce, tienen de todo, de gallina. El aceite se los lleva a la que se fue hecho para el que se lo dicen. Y el plástico, los talones, los de muchos, lo recueben la escala de la abuela. Muchas gracias. Muchas gracias.